Bolivia quedó horrorizada con razón, pues cuando estaban terminando de vaciar la bolsa de leche que estaban sirviendo para el desayuno, de su interior salió lo que ellos dicen es la cabeza de una rata bañada en la leche. Inmediatamente fueron a denunciarlo mostrando la bolsa que aún contenía lo que pudiera ser un animal muerto. Ahora esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto. La empresa dice que está investigando, pero no descartan que el producto haya sido manipulado para perjudicar la imagen de la empresa lechera. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.